Espinosa Torres, por el que solicita licencia en términos de lo dispuesto por los artículos veintidós y veintitrés del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, para separarse del cargo de diputado a la sexagésima legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Le daré lectura a lo curso. Diputados de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Puebla, presentes. Sirve este medio para que con fundamento en el artículo cuarenta y fracción quince del artículo cuarenta y cuatro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla y tomando en consideración que como es público se han presentado diversas acciones en las cuales se me señala, por ello he tomado la decisión de atender de lleno estos asuntos a efecto de defender mi honra y el buen nombre de mi familia. Para mí nada es más importante que servirle a nuestro Estado. Lo he hecho tres veces como diputado y lo seguiré haciendo apasionadamente hasta el final de mis días, agradecido con la vida del privilegio de ser poblano. Por lo que solicito se adicione dentro del orden del día de la sesión que se me conceda separarme del cargo de diputado local en términos del primer párrafo del artículo veintidós y veintitrés del reglamento del Congreso del Estado. Expresándole mis más distinguidas consideraciones, cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza, tres de noviembre del dos mil veinte, José Juan Espinosa Torres. Con fundamento en los artículos cincuenta y siete, fracción quince de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.